Un besito, un besito de la reina más hermosa que ha visto estas murallas cartageneras, Yuli Cuello. Es que yo no hago otra cosa que pensar en ti, ¿verdad? Amor, perdóname. Perdóname, yo no tenía por qué montarte semejante show. Ya, yo tengo que entender que las muchachitas te aman y vivir con eso. No quiero que tú vayas a pensar que yo soy una novia celosa y posesiva, ¿por qué no? Solamente quiero hacerte feliz. Quiero que estemos bien y ya, más nada. ¡Oh, niña! Te dejaste confesar tan rabio. ¿Dónde? Oye, por lo menos hubiese esperado que tú hubieses cantado unas 10 canciones más antes. No, en serio, que exagerado tampoco. Niña, es que ese hombre con esa voz que tiene, ay, mejor dicho, es que no todos los días viene a ponerse venata, el mejor cantante del mundo aquí. Oye, Calé, canta toda otra cancioncita ahí ya, con un ñapita y todo. Oye, Juan Calucho, vamos, muchachones, mis cinco sentidos para la vecina, para que me guste. ¡Vamos, manito! Cuando vi tus ojos, cuando vi tu cuerpo, yo nací de nuevo. Ahora es de verdad que me afiche vivo, sabroso Ahora sí puedo decir que el amor es bacán Si me veo juicioso, no digas que tonto, que me he enamorado Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tu mano Y si percibo el aroma, y si escucho tus palabras, con el gusto de tu boca Y así viven mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tu mano Y si percibo el aroma, y si escucho tus palabras, con el gusto de tu boca ¡Ay muchachos! ¡Muchachos! ¡Chicos! ¡Llegamos la rumba acá! ¡Y qué es eso! ¡Venga! 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 Buenos días, mi amor Desayunito para la mujer más linda del mundo y del universo Amor, mi amor Es todo esto Gracias Proba el queso de hoyito, ese que está bravo Proba el queso de hoyito, ese que está bravo Proba el queso de hoyito, para ver ¿Algún qué? Óyelo No, no, si no falta tu desayunito Anoche me sorprendiste tanto No, no, no pensé que parezaba venir No, ni yo Ni yo, pero para que te des cuenta lo que yo soy capaz de hacer por esa boquita, mi reina ¿Ves? Es que así yo estuviese en Nueva York De Nueva York me vengo por un besito tuyo, mi amor ¿Para qué? Es que tú no te imaginas lo que yo sentí Solo con pensar que tú desconfiabas de mí, mi amor Que tú dudabas de mí Después de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado juntos Después que me conoces Y sabes muy bien cómo soy Que nuestro amor se vaya a perder por una inmadurez Por el chisme de gente que lo único que quiere tal vez es ganar protagonismo No lo sé Y por eso quiero que me perdones ¿Por qué? La verdad no sé qué me pasó Yo no soy así Lo que pasa es que tú me descontinuas Oye Hombre Ya, yo no quiero ser una loca, celosa y Y yo confío en lo nuestro Yo confío en ti Que no me quiero volver a pasar Bueno, bueno, eso espero Porque me hiciste pasar una agonía bien brava, mi amor Oye Mucha, mucha agonía bien fea Ay, hombre, mi reina Tranquila que yo sé que tú no eres así Mi reina, mira que Fue para Bogotá con los muchachones porque nos salió una gira Y bueno, yo me imagino que tú vas a venir conmigo No No puedo No puedo, tú sabes que apenas comencé a trabajar y no puedo empezar a faltar No sé, mi reina, pero ahora que tú seas mi mujer a ti te va a tocar renunciar al trabajo Porque es que tú tienes que andar conmigo todo el tiempo Un momentico, ¿cómo así? ¿Cómo así que renunciar? Si yo me he matado toda la vida estudiado ha sido porque yo quiero... ¿Cómo así que tu mujer? Así es, mi reina ¿Te quieres casar conmigo? Lo que quiero, mi amor Lo que quiero tan solo Me he matado conmigo Lo que quiero abrir Yo me he matado conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!